El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6640. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 25 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el número ganador que corresponde al 3-8-1-3, el signo es Géminis y juntos verificamos el resultado. Ganador el número 3-8-1-3 y el signo Géminis 38-13 con el signo Géminis 38-13. El signo Géminis, delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz noche.